bueno bueno pues mirar qué celda tengo hoy aquí para testear la original de 50 la 21 700 y nada vamos a hacer el test como siempre a 5 10 15 amperios y vamos a ver los resultados es una celda totalmente nueva recondicionada o sea ha estado instalada pero no se ha llegado a usar y te garantizan el cien por cien de sus propiedades así que vamos a ver si es efectivamente así tenía yo ganas de probar esta celda y empezamos el test de la 21 750 e original de samsung caída a 390 bueno bueno aquí tenemos los resultados 12,4 vatios hora 3536 que luego veremos en las conclusiones venga pues ahora vamos a hacer el test a 10 amperios ya lo tenemos aquí una descarga 10 amperios la batería está completamente llena 4 con 2 voltios y ojo estamos a una temperatura ambiente ahora mismo aquí a la sombra a 30 grados 30 grados entonces bueno siempre no son equipos de precisión unos días lo grabamos con menos temperatura otros pero bueno nos puede valer como referencia evidentemente esto no es un laboratorio pero pero para sacar nuestras conclusiones y tener una referencia creo que es bastante bastante útil el hacer el hacer los test bueno no me enrollo descarga 10 amperios batería completamente llena temperatura ambiente 30 grados empezamos ya ver qué resultado nos da ya hemos visto una caída a 3 con 7 bueno bajamos ya justo 320 319 paramos bueno muy 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 interesante esta celda de inr 21 700 de samsung la 50 impresionante eso sí cuidado después de tanto tiempo y con el calor que hace se nos ha ido a 60 grados no es una barbaridad pero es que hace un calor hace un calor impresionante en otras circunstancias seguramente que 5 6 7 8 grados menos pero bueno vamos a ver los datos que nos han dado 10 como 8 amperios 3235 miliamperios hora a 10 amperios ya que está muy bien y fijaos 20 minutos se nota es una celda pues eso ya de primera marca una samsung venga pues seguimos con las pruebas y luego vemos las conclusiones comparaciones etcétera al final del vídeo ya me están marcando ahí 413 aquí 420 lo tengo en 10 voy a subirlo a 15 vamos a hacer el test de 15 de momento veo que es una celda que no es de alta alta descarga pero bueno tiene una descarga bastante decente la veo bastante equilibrada una celda y por durabilidad por número de ciclos es una burrada o sea que que pinta bastante bien bueno pues acaba de parar a 319 paramos y vemos los datos pueden mirar exactamente 6,2 vatios hora 59 grados o sea la misma temperatura que a 10 o sea es que hoy hace bueno ahora mismo ya bajó bastante la temperatura ambiente 6,2 vatios hora 1979 perdón 1971 miliamperios hora y 7 con 53 minutos voy a hacer el test de una celda que estaba esperando recibir porque nunca le había hecho un test aquí la tenemos había hecho el test a la 21 700 a la 4000 y ahora tenemos aquí la 5000 también llamada al y 50 y bueno pues nada voy a pegarle el el sensor de temperatura y nada vamos a hacer el test ahora de 5 amperios batería completamente cargada temperatura ambiente ahora mismo 28 con 2 y nada vamos a empezar el test y ver los resultados a 1 2 3 4 y 5 bueno bueno pues mira estamos llegando ya 320 vamos a esperar a que se estabilice paramos y vemos los datos vamos a ver vamos a esperar 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 se estabiliza parece que ya a 320 venga pues paramos y leemos resultados mirar temperatura 35 8 35 8 36 bueno ahora irá subiendo un pelín pero vamos 35 8 justo cuando lo hemos parado 38 71 de capacidad y 13,3 vatios hora venga pues vamos con el siguiente test luego al final de del vídeo vemos todas las las conclusiones venga pues a 10 venga pues a 10 bueno estamos a punto de llegar a 320 que se estabilice cuando se estabilice paramos y mirar la temperatura 51,5 venga pues yo creo que esto se ha estabilizado paramos venga pues eso 51,5 me lo voy a apuntar 51,5 eh 8,6 vatios hora y 2.544 miliamperios hora a 10 amperios venga pues por último voy a hacer el test a 15 amperios y a ver qué resultado nos da voy a subir esto para que se vea un poco mejor la pantalla vale pues eso tenemos la batería la celda completamente llena y vamos a hacerlo a 15 amperios lo pongo en 10 subo 11 12 13 14 y 15 bueno ya hemos visto que la caída ya es importantísima a 3,15 voltios vamos a esperar acaba de bajar mira 19 19 paramos venga vamos a ver los resultados temperatura 56 grados 5,1 vatios hora y 1735 miliamperios hora 7 minutos venga pues pasamos al apartado de conclusiones de esta celda bueno pues llegamos al apartado de conclusiones aquí tenemos el listado de los datos que nos ha ido dando cada uno de los test aquí vemos un poco la diferencia entre la la homóloga de la samsung en litocala en 15 amperios nos estarían dando 3,15 voltios de caída cuando tú le sometes a 15 amperios de descarga estando llena a 4,20 al someterla a 15 amperios por poner un ejemplo en un patinete o en una bicicleta o en un motor eléctrico cuando les pides una potencia a la celda esta va a caer a 3,15 o sea en su mínimo digamos el mínimo aconsejable mínimo mínimo serían 3,20 pues fijaros en cuanto tú le aprietas y le pidiésemos 15 amperios 3,15 frente a 3,52 la capacidad en miliamperios hora nos estaría dando la genérica china 1735 y es una genérica de las que no están mal porque hay otras que son horrorosas digamos esta te da 1735 y fijaros aquí ya empieza a marcar un poco la diferencia 1871 5,1 vatios hora 6,2 vatios hora 658 8 minutos nos ha aguantado sometido a 15 amperios la original 7 minutos frente a 8 y la temperatura bueno parecida porque es verdad que se hizo en sitios distintos la temperatura era distinta la temperatura ambiente hablamos pero bueno siempre nos ha dado un poquito menos la litocal a 56 grados frente a 59 pero bueno tampoco tenemos unos elementos de laboratorio en unas condiciones óptimas siempre a la misma temperatura pero bueno como referencia como referencia y para hacernos una idea a la hora de que celda elegir pues nos puede valer este tipo de test analizamos a 10 amperios a 10 amperios tenemos una caída en la original de samsung a 3,7 de 4,2 a 3,7 en esta 3,6 siempre el litocal a va a tener una caída mayor de voltaje y fijaros aquí a 10 amperios 2544 frente a 3235 8,4 vatios hora frente a 10,8 o sea que cuando le vas pidiendo realmente descarga potencia a la celda pues se ve un poco la diferencia entre una celda y otra no 15 minutos 16 nos ha durado a 10 amperios frente a 19 minutos y temperatura fijaros 51 grados frente a la original de samsung 59 es verdad que este día creo recordar bueno está en el vídeo que estábamos a temperatura ambiente unos 30 grados ya de temperatura ambiente entonces bueno tampoco es una diferencia abismal ya estábamos hablando de temperaturas importantes y a 5 amperios en una descarga para una 21700 digamos normal la diferencia pues evidentemente se acorta de hecho me da un poquito más de capacidad un poquito más 3800 frente a 3500 en este caso volvemos a las mismas no es uno no está hecho en las mismas condiciones pero bueno nos puede nos puede dar una idea no en altas descargas es donde realmente se diferencia el potencial de una celda de otra fijaros 2500 habíamos dicho en 10 amperios 3235 bueno conclusiones hombre evidentemente samsung es mucho mejor nunca vamos a llegar a 60 grados porque más o menos un pelín por encima nos corta la bms entonces estarían protegidas bueno depende de la bms claro que que usemos una bms hablamos de calidad con sensor de temperatura entonces nos va a aguantar mucho más tiempo ya lo estáis viendo 15 minutos frente a 20 minutos por poner el valor medio entre los 5 y los 15 pues tomar de referencia los 10 pero bueno conclusiones cuál es mejor evidentemente la samsung es mejor nos interesa más depende hay que valorar el precio que nos da y los minutos que nos da el precio que nos da y los minutos que nos da si vamos a necesitar esta descarga o no en fin bueno dependiendo para qué para qué uso le vayamos a dar si vamos a dar poca descarga una linterna o algo que no que no esté sometido a mucha descarga valorar precios de una y de otra y bueno pues ya vosotros sabéis vuestras conclusiones en base a vuestras necesidades también por eso es tan importante o a mí me parece tan importante o tan interesante hacer este tipo de test decir si está muy buena celda pero cuesta vamos a poner alrededor de 7 euros por poner un ejemplo que y luego la gente me dice no que no está ese precio tal y comparar el precio de una de otra y decir pues no pues para mis necesidades que voy a ir siempre por zonas por ejemplo en caso de ir en en un patinete con muchas cuestas por necesito una celda que me dé que me dé buena descarga entonces bueno en base a estos datos cada uno ve sus necesidades cuál es mejor cuál es peor mejor es esta pero la necesitamos merece la pena depende de las necesidades de cada uno bueno pues espero que os haya resultado interesante y si os ha gustado pues nada deis a un like o suscribir deis a la campanita para cada vez que haga un test o suba un vídeo pues pues estéis informados pues nada muchas gracias para grabar y ya y y y y y